¡Hola Diabrillos! ¿Cómo están? Espero Omnesvene. El día de hoy estamos otra vez en Fortnite, claro que sí, porque ustedes lo pidieron y bueno, querían que esto fuera una serie, así que pues lo convertiré en serie. Y bueno, el día de hoy voy a estar jugando, bueno voy a estar haciendo un reto súper especial que lo vi por ahí por YouTube, en el cual voy a estar jugando, pero nomás voy a poder utilizar como arma una pistola, así es, nomás voy a poder utilizar de arma pistola, o sea, no importa el color, pero tiene que ser una pistola y pues ya, solo eso. Bueno, ya estamos aquí en la isla de Fortnite y bueno, voy a ir a Finca Frenesí que pues por ahí hay mucho loot, ¿sí se dice loot, no? Pues espero que sí se diga. Bueno, voy a poder utilizar como arma únicamente pistola, pero también puedo usar con lo que es escudo y botiquín y todo eso. O sea, la única condición es que la única arma que puedo utilizar para asesinar gente, para dañarla, son las pistolas. Bueno, una pistola, porque pues, ¿para qué llevaría dos? Ok, por aquí no se ve absolutamente nadie y es bueno. Y como pueden ver, ando en mi versión malvadísima, porque conseguí esta versión del gatito malvado. Y pues bueno, ok, ya estoy aquí, ahora voy a abrir el cofre y no hay nada. Ok, me voy a llevar estas vendas porque las puedo necesitar. Y bueno, ok, me llevo el escudo también. Voy por al siguiente cofre que está ahí. Ok, en esta me tiene que salir una pistola, sí o sí, porque siempre salen... Se supone que siempre salen pistolas, porque ahora no salen pistolas, no entiendo. No estoy entendiendo nada. Ok, veo pasos. Pasos, ¿hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí cerca? Ok, no, por aquí puede ser peligroso. Ay, desearía poder agarrar esa escopeta o alguna otra arma, pero no puedo porque... O sea, no entiendo por qué... ¿Por qué desaparecieron las pistolas? ¿Qué caso se pusieron de acuerdo para justo el día que voy a grabar esto, quitar las pistolas del mapa o qué onda? Ok, voy a irme en un auto que, por cierto, recientemente sacaron la actualización de los autos. No sé cuándo salga este video, así que puede que ya hayan pasado meses desde que la sacaron o hasta años, pero eso no importa. El punto es que aquí la acaban de sacar recientemente. Y, ok, voy a quedarme por aquí. Ocupo gasolina. ¿Por qué se le va a acabar la gasolina tan pronto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No entiendo. ¿Por qué estas cosas me pasan solamente a mí? Aquí debe haber pistola. Sí o sí. Y sé que varios de ustedes me pidieron que jugara con amigos, pero es difícil, diabríos. Es difícil. O sea, parece fácil cuando lo ven en YouTube y todo el video. Fácil, jugando, todos juntos, felices y en armonía. Pero no, no es tan fácil como parece, ¿ok? Es más difícil, es más difícil de lo que parece y no, no, ok, eso fue estúpido. Pero bueno, próximamente habrá videos con, con personas, con personas reales. Y ahora sí, debo de poner, de buscar una pistola y por aquí hay una persona. No, 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 no. ¿Qué per... Pero ¿de dónde salió? ¿De... What? ¿Cómo? ¿De dónde salió? No, no entiendo. What? Ay, Dios. Ay, pensé que... No. No, 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 no. Esto es estresante. Dos personas contra mí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No, no. Así no deben de ser las cosas. No. ¿Qué? No. Ah. Ay, no tengo material, no tengo material. Ok, por acá. Por acá. Por acá. Por aquí. Por aquí. Ok. No. ¿Qué? No. ¿Ahora de dónde? ¿Qué? Pero vienen de todos lados. Es que vienen de todos lados. El blandito. ¿Qué? ¿Qué se pusieron de acuerdo para estar contra mí? Ahora todo el mundo está contra mí. ¿Por qué todos están contra mí? No entiendo. Necesito una bendita pistola y ya. No. No hay pistolas. ¿Por qué no hay pistolas? No entiendo. Ay, blandito. No. Necesito escapar de aquí. Y pronto. 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 Por favor. Por favor. Ok. Voy a subir arriba. 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 No. No. Ok. Un cofre. Un cofre. Pistola. Pistola. No. No hay pistola. No hay pistola. No hay pistola. No hay pistola. No. No. Ok. Ya. Aquí. Aquí. Me voy a esconder. Voy a subir. En el techo. Sí. En el techo. Es una gran idea. Ok. Aquí. Aquí me voy a esconder. Sí. Sí. Aquí nadie me va a encontrar. Espera. Sí. No. No, no. Debo de quitar esto. Así. Ya. Nadie me va a recorrer. Blah. Ok. Aquí. Me voy a esconder. Y nadie me va a encontrar. Nadie me va a ver. Ay, Dios mío. Tres personas contra mí. En serio. Tres personas contra mí. Y yo sin armas. Y logré sobrevivir. Esto es un milagro. Esto es un milagro de Navidad. Aunque no es Navidad. Ni es un milagro. Ustedes entienden. Ok. Tengo un poco de escudo. Así que. Ok. No necesito curarme. Eso es bueno. No me hicieron tanto daño como yo creía que me iban a hacer. Ahora debo de ir hacia la zona segura. Y también debo conseguir un material. Porque así sí ando con un. Sí. Más bien. Sin un arma. Entonces voy a morir. Muy rápido. Así que. Necesito cubrirme. Y construir. Y no tengo ningún material para construir. En serio. Necesito una bendita arma. Pero ya. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no estás avanzando? No entiendo. ¿Por qué? O sea. Ya estoy muy golo. ¿Y qué? Ay. Ya me estoy sintiendo mal por mí mismo. Y perdón. Si suena un poco cansada la voz. Pero ok. Allí hay una lancha. Viene una lancha. Viene una lancha. Viene a por mí. Viene a por mí. No. No viene a. Sí viene a por mí. No. Sí. Sí viene. Sí viene. Sí viene. Viene a por mí. Me va a querer asesinar. ¿Qué? No. ¿De dónde? ¿What? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? A ver. Viene de enfrente. Eso claramente viene de enfrente. Porque me sigue disparando. Porque me sigues disparando. No entiendo. Y estás a punto de matarme. Ay. Es que ya. 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 No puedo. No puedo. La lancha. La lancha. Así puedo escapar. Puedo escapar. Bomba. ¿Lo podré matar? ¿Lo podré matar con las bombas? Sí. 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 No. Eso no sirvió. Así. Sí. Explotó. ¿Qué explotó? ¿Dónde? Ahí. Ahí está. Puente de acero rojo. Ok. No. Está allá. No. ¿Cuándo? ¿Dónde? No. 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 No me mates. No me mates. Por favor. Por favor. No tengo armas. No tengo armas. Por favor. Te suplico que no me mates. Ok. Esto está siendo un total desastre. Creo que nunca volveré a hacer esto. Es que necesito una bendita pistola. Porque estoy viendo una bendita pistola. Solo eso pido. Una pistola. Y me voy a comer la zona. No. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Ok. Entro los salpiconeros salados. Y ahí me quedo. Y me quedo. Bueno. Al menos es encontrar una bendita pistola. Necesito una bendita pistola. Solo eso pido. Una bendita pistola. Y ya. Y ya. No pido más. Por favor. Y no tengo material ya. No tengo nada de material. Bueno. Tengo siete. Pero ¿para qué me sirve siete? Nada. Para nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Ok. Ya tengo suficiente material. Bueno. No es suficiente. Tengo. Suficiente como para una. Construcción. O dos. Máximo tres. Ok. Voy a bajar. Porque aquí. No hay ni madres. Y. Ok. Es que no sé qué decir. Ok. Estoy tratando de concentrarme. En. Pensar en un lugar. Donde pueda haber una pistola. O sea. Es que no hay. ¡Oh! ¡Una pistola! ¡Por fin! ¡Y dos! O sea. No basta con una. Sino. Dos pistolas. Justo dos pistolas. O sea. ¡Ah! Esto puede salir peor. O sea. Ya voy. Casi media partida. Que eso es un récord. Por cierto. Nunca. Nunca. Habría sobrevivido. Sin un arma. Tanto tiempo. O sea. Pero. Después de tanto. Apenas me das una pistola. Y. Y te burlas de mí. Dejándome. Dos pistolas. En un mismo lugar. En serio. Fortnite. Eso no se hace. Ok. Ya la mejoré. Pero. Ya no la puedo mejorar más. Así que. No. De por sí no tengo balas. Y yo aquí desperdiciando esta cosa. Ok. Voy a tratar. Me la voy a llevar. Para tratar de conseguir más pistolas. Mientras me voy a curar un poco. Porque si no. Entonces. Me muero aquí. Y ya. Ya me muero. Y ya. Ok. Se acerca la. Tormenta. Ok. Ya. Voy a cambiar esto aquí. Y. Ok. Voy a conseguir un poco de material. De lo que hay aquí. Destrozando. Toda. La. Bendita. Casa. Ok. Ahí está. Ok. Ya tengo un poco de material. No. La. La tormenta. No. No. Porque. Ok. ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué tan lejos estoy? Rayos. Ok. Ya estoy más cerca. De. Todo esto. Y me he estado curando. Con. Una. Con las vendas. Es. Por suerte. No. He muerto. Aún. Pero. Bueno. Parece que estoy cerca de morir. Porque por aquí. Hay alguien. ¡Seis de vida! ¡Seis de vida! Estuve. Estuve. Así. Poquitito. Poquitito. De morir. Ay. No puedo creer. Es. Es que no entiendo cómo puedo hacer esto. Ok. No. No lo entiendo. Esto solo cuando grabo. Solo. Y únicamente. Cuando grabo. Ok. Por aquí hay gente. Y eso es mala señal. Ok. Voy a subir por acá. Acá. No. Un helicóptero. Encima. Esos son bots. ¿Qué? What? Ok. Hay como dos personas aquí. Ok. Una persona. Una persona. Esta la puedo matar. La puedo matar. Sí. 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 No. No construyas. ¿Por qué construyes? Yo te iba a matar. ¿Para qué construyes? No te entiendo. ¿Qué hacen? No. 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 ¿Qué? No. No. Estoy cerca de morir. Estoy cerca de morir. Ok. No. Las balas. Ya no tengo balas. No tengo balas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? No. 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 No tengo balas. No tengo. What? ¿Qué? ¿Pero qué le pasó a ese? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué rayos pasó? ¿Qué? ¿De número 8? Es que no tenía manera de sobrevivir. No tenía balas. Ok. Esto fue todo un fail. Creo que no lo volveré a hacer en mi vida. Y es que no sé ni para qué lo intenté. Ok. No sé ni para qué lo intenté. Próximamente más videos de Fortnite. Quiero que le pongan ustedes mismos nombre a esta serie. Porque ustedes querían que fuera serie. Pues sea serie. Y ustedes le van a poner nombre. Recuerden seguirme en mi Instagram. Se me lengua la traba. En mi Instagram que es arroba. Miquel de Abrillo. Y pues nada. Paula tiene un día. Vídeo de Inmonía Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!